...que a lo mejor deben mirarse. Gracias. Esto es una marcha optimista de ciudadanos inconformes. No tiene ningún color, ningún partido. No es una marcha optimista, es una partidista. No queremos figuras políticas, por favor, háganme favor la retirarse. Gracias. Gracias, Presidente. Gracias. Gracias, Vicente. Adiós, Vicente. ¡Suscríbete y activa la campanita! Viene como ciudadano. No se va a salir porque viene como ciudadano. Vicente, diles que viene el ciudadano. No se vea. Por eso ustedes, estamos peleando. Por eso nos estamos peleando, porque... ¿Por qué? ¡No te vayas! 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 ¡No toras! ¡Hazlo por favor a Dios! Los que estamos moviendo se harán una mejor vida para nosotros. Sí, por favor, por favor.